¿Viste algo de la CLBP? Como que he visto un poquito, más que nada La 9Z por Nartefix Y Racky, pero Pero no he visto mucho Parece que ganó la Liga del Mal ahora No tengo ni idea No he visto mucho La Liga de Chile se me hizo mucho peor que la de Argentina O sea, a mí desde que vi las finales Y vi como lo pasado Me di cuenta el tiro Que la Liga de Chile es siempre un equipo Y no sé si ahora Pero al menos el split pasado Y el pasado fue revir No Autofill Support Salió el Thresh Muchas gracias Ya, ya que me dejó en línea Cuando dejan línea voy siempre un pick tryhard Ah, para decir Sí, porque si no imagínate Me dejan y pico el pantheon 11-12 Para eso te dejé Pedazo de mete Para mí Sindra es Frielo Sí, Sindra, sí Le nerfieron un poquitito ¿Vos te capió algo? ¿Viste el nerf de la E que le hicieron? La E, la verdad que lo jugué Aumentaron el CD un poco nomás Ah, no me di ni cuenta No sé, lo único que hicieron fue subir un poco el CD a la E ¿Se maxea a segundo la E o la W? A mí siempre me gusta la E Que te da tanta utilidad en ti Lo otro es como al 100% damage Pero... Sí, porque se hace true damage a nivel 5 Sí, pero la E tenerla menos cooldown No, no sé Te le pases tú Sí, sí, sí Yo creo que si haces QE Sí, QE Oye, le ve a nivel 1 Y ulti one shoteas a cualquiera Tipo, tampoco le da más daño Para mí el otro es como Si quería one shotear sin usar la ulti Pero no Sí, por no Uy, este matchup me gusta mucho, man ¿Por qué te gusta? Me gusta porque era... Estos matchups ya me los sé mucho La verdad es que en... No sé, 2017 Literalmente era todos los games Sin Drauriana Y había otro champ Sin Drauriana-Víctor Y se jugaban entre esos tres Entonces, como que... Me encanta jugar estos matchups Que me los conozco bastante Y, pero me tocó contra alto smurf Es el de Olero Tipo, tal 400 LP, 70% winrate Full K de amarillo Nah, no tengo chance ¿Tiramos FF? Sí, por favor Si muere una persona y tira FF Habla de la delan El mental boom Eh, lista Epale XD Tire la del invocador Uy, partió con Dora en ring ¿Qué es esto? Este full huevo Cuidado, cuidado, salí por arriba, salí por arriba, salí por arriba No, tal vez suda la del 2 antes que yo ¿Por? ¿Por el ward? Sí No, yo creo que no da experiencia ahora ya para tanto Porque depende de cuánto me mató aparte creo, ¿no? No, no, o sea, con tres personas igual te da la del 2 No sé si había alguien más ahí, eso sí Ah, no, sí, le va a dar la del 2 Uy, como lo vas empujando y se va cambiando de agro Siempre me lo reseté en Uy, pero esta tipa está full limpiando Vale ¿Qué es esto, creo? Sí, yo voy a vaciar y tpear y así sigo teniendo full prior O podría tpear bot y tpear Sí, voy a tpear bot Perdieron esa hueco, lo mano No, me ganó No, quedó en 5 de vida, la puta madre ¿Qué hace? Bueno Eso fue muy worth Esta no gastó el TP, nada Eso es muy bueno con los hooks, amigo Puedo ir, puedo ir Dale, dale Va a pensar que va a quedar Mira, si quieres frisear Bueno, a pushearnos La niña Está ahí Yo saco la del 6 con esto Tiene una lanza Voy en camino Y debería sacar en poco la del 6 Ay, no No tiene flash No No, mejor A mí también se me quedó en 1 de vida No te la creo Oh my god Qué sad My bad Qué fuerte Man Ah, qué lucky Siempre se queda en 1 de vida Ah, qué sad Igual con mi rotación El tipo de foo la habían matado Y yo me maté para matarle Y ya habían muerto No pude ni sacar a su Qué triste, man Ah, la niña con suerte, brother La niña niña está por arriba Por abajo no está ni cagando Ay, creo que me morí Ay, mami Comí hit de torre Todo No tenía flash Misiel stun Oh, mamita Lo que acabo de hacer Fue vergonzoso Qué asco Lo que acabo de hacer, man No, ya estaba demasiado free Pero Pero ¿Qué tal es la E primero? No, 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 no ¡Holy fuck! ¡Vamos, medio! ¿No se ha boliado? ¡No se ha cargado! ¡No se ha... ¡Oh, el tiramos! No, estaba reconoce. Es que mal, no puede ser tan horrible, amigo. No puede ser tan malo. No sé si viste eso, pero fue vergonzoso. No, no viene. El final nomás. Alto flash. ¿Aló? No, manes, son muy malos. No sé qué estaba tratando de hacer ese tipo, pero... ¿Y este? Este no. Te va a la nieve. Sí. Está sin flash, está sin flash, amigo. Trolli. Oh, bueno, no. Oh, my god. No. Man, ¿cómo troleo así, bro? Estoy misiando todos los combos. Ah, pero buenísimo. Bueno. Bueno. Cuarto. Yo creo que puedo tappear bot y seguir con ella, ¿no? Yo estoy muy low. No. 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 ¿Podemos, pero ahí? Puta, me a dar a un crash. ¿Y este? Está por el copano. Muere aquí. Ay que duro de vida. ¿Y este? ¡No! Man, ¿qué es esto? Ey, no, pero estos tipos tienen Puede ser que mucha suerte Quedan siempre muy lows ¡Ay, man! Se ve horrible Cuidado ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Ay, man! Se fueron todos en uno de vida de nuevo, man ¡La puta madre! Te estaba viendo... Espera Un segundo de aquí ¡Oh! ¡Ah! ¿Has visto un piñón acá? Sí, sí, sí ¡Pato bubiado! Man, este juego es muy bonito Es lo mejor que he visto este juego Lo que carrié esta partida Lo que carrié esta partida ¡Jajaja! Man, eh... Te... ¡CORNELIO! TANCHE 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 TENCHE TANCHE TEN ЧE Pastor